Hola amigos, aquí estamos un día más seis, suerte a Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Elden Ring. Y lo dejamos justamente por aquí delante de Serubis. Este es el doceavo o onceavo, no sé exactamente, capítulo de Elden Ring. Y hoy vamos a hacer... Hoy se avecina, gente. Vamos a dejar Yandel para el siguiente capítulo, para acabarlo en todos. En el último capítulo hicimos las misiones de Bok, de Zampaeces, de Poga, de... Continuamos muchísimas misiones y hoy vamos a hacer dos misiones guapísimas, ¿vale? Que son la de Rani y la de Seren. Hoy va a ir la cosa de Magia. Hoy es Magic. Sí, señor. Vamos a hacerlo así. Muy bien. En el último capítulo, al final del último capítulo, conseguimos darle a... A este man, ¿de acuerdo? A... Lo que viene a ser... Le dijimos que le habíamos dado la poción a... 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 Joder. Nefelilux, ¿vale? Fue mentira. Se la dimos a Gideon y Gideon nos dijo que continuáramos... De acuerdo. La misión como si nada. Eso nos hace hacer que podamos continuar la misión. Pero la historia es que este man esconde un secreto extraño, ¿de acuerdo? Bajo de estas catacumbas. Sí, señor. Y esta es su... Su zona, ¿de acuerdo? Su taller donde transforma las marionetas, ¿de acuerdo? Todas estas marionetas las transforma en cenizas de invocación. Aquí dice que la marioneta propiedad de Selubis no tocara. Y es simplemente la marioneta de Selubis. Es decir, es Selubis en sí. Así que aquí podemos ver que Selubis... No a... No es un ser humano, no es nada, sino es también controlado. Está siendo controlado por alguien más. Y aquí está... Una supuesta Sel. Extraña, ¿verdad? De nuevo parece una marioneta. Es muy extraño lo que pasa, ¿vale? Una vez visto esto, vamos a volver con Selubis. Una vez aquí, vamos a volver con él. Y acerqué de tu habitación. Pues ya ves. Mis cojones. Vale, ahora podemos coger el que queramos. La marioneta de jarrón tropo. Literalmente tira jarrones a enemigos. Este es Let Me Solo Hair. De... Y Terolina, que es una doncella del dedo. Es extraño, ¿verdad? Vamos a coger esta marioneta mismo. Da igual. Vamos a comprarle todas las hechicerías. De acuerdo. Nibra Gracial y Risco Lato están muy bien. Nibra Gracial todos son buenísimos. Círculo Ocariano es... Es la magia esa que invocaba 14.000 millones de dagas. No me acordaba ni que existía esta magia. Y ahora sí. Vamos a volver a hablar con él. O... Ah, no, no, no. Vale. Ahora tenemos dos esquizlas de luz. Vamos a dejar una. Vamos a coger una. Esto lo dice al final. Y si continuamos sin poder comprarle nada, ¿vale? Tenemos que entrar y salir del juego. Perfecto. Y ahora nos dirá... Quiero una nueva marioneta. Mis cojones. Vale, y ahora nos habla de estas esquizlas de luz estelar, que son unos tokens especiales que están por todo el juego. Voy a preparar un nuevo púpeto para ti. La alma de cada púpeta tiene su propia ambiencia. A pronto te vayas a conocer... Y una vez que cada una de las predilecciones se conoce a ti... Oh, sí. Tienes mucho que esperarte a este mundo más adelante. Vale. A obtener marioneta. Vamos a obtener la otra. La doncella del dedo. ¿Vale? Con dos esquizlas solares. Si queréis saber dónde están las esquizlas solares, simplemente mirad una guía y ya está. Es que es una tontería. Y ahora creo que sí. Cuidado. ¿Por qué? Ahora podemos hablar acerca de un supuesto plan. A la señora Rani. Me interesa, me interesa. Vale. Ahora podemos hacer esta supuesta misión. Vale. Para crear un abrebaje especial dulce como la miel. Muy bien. Acerca del ámbar. De luz es del arar. Tenemos que pillarlo y saber dónde está. Y esto lo tiene justamente Pidia. Está. No sé si os acordáis. De Pidia el simpiente del Oscar ya que está bajando en una zona. Pues Pidia nos dio. De acuerdo. Esto. Esto. Y en este mapa se ve como una especie de bajo de corredor y una entrada grande que parece como una especie de puente, pero no es un puente, son unas escaleras. Ahí queda parecido que han caído estrellas y en un supuesto sitio donde está, ¿de acuerdo? Esa luz ambarina. ¿Vale? Y si lo vemos más o menos, es muy parecido a este. Con el puente, las estrellas y aquí una grieta. Perfecto. Pues vamos a ir ahí. Es muy fácil llegar a este sitio. Simplemente vamos ahora rectos. Y vamos a flipar. O sea, este place está muy, muy guapo. Vamos para abajo. Vamos aquí rectos. Y aún no me he puesto, aún no me he mejorado. Incluso teniendo todas las sombras piedras hasta nivel nuevo, aún no me he mejorado ninguna. Y me da un poco de palo luego intentar quererlas, pero no tenerlas. Aquí estamos. Hay un montón de brotes sacramentales por la cara y aquí está el ámbar de luz estelar. Vale, lo que hace Pidia es que al cambiarle, ¿de acuerdo? Los ámbares de estos estelares y las esquirlas, lo que hace el muy hijo de puta es crear más pociones, ¿de acuerdo? Para embaucar a más gente y hacerlas sus marionetas. This bitch is crazy. All right. Entregar el ámbar de luz estelar. En su día este fue el destino de un semillón. Muy bien. Gracias. Perfecto. Y ya tenemos el amuleto de escorpión mágico, que es el objeto más importante que nos puede darse Luis. Vale, pues vamos a entrar de nuevo, o vais, volvéis, de acuerdo a descansar, o a salís y entráis otra vez al juego. Y ya habrá acabado su obra maestra. Pero, déjela a Rani y asegúrate de que la bebida. Prebaje Ember. ¡Ey, que no me mires así, tío! No es más que una dulce indefensa niña. ¡Qué cojones! Vamos a hablar con Rani. Muy bien, pues antes de decir o hacer absolutamente nada, podemos hacer tres, dos cosas. Que es intentar dárselo, y un spoiler que os voy a decir, ¿de acuerdo? Si se lo damos, ella se olerá este pastel desde kilómetros. Y no podremos ser sus valladios nunca más. Es decir, no podremos hacer su misión, obtendremos una arma legendaria, una magia legendaria, una ceniza invocación legendaria, un final alternativo impresionante y también para el platino. No podemos hacer absolutamente nada, ¿vale? Pero, si ahora nos acercamos y intentamos en vez de alterar una acción, ¿vale? Hablar con ella. Podríamos continuar su misión como nada, ¿vale? Pero, si ya no hacemos nada, ¿de acuerdo? Perderemos el brebaje para siempre, ¿vale? Ya no lo tendremos. O estaría aquí, el brebaje ámbar, ¿vale? Pero perderemos la oportunidad de dárselo. Muy bien, pues, otra cosa que podemos hacer es intentar administrar el brebaje. Esto llevad mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Es muy, muy guay ver esto, porque está guapísimo. Lo que nos dice, necesitaréis, antes de continuar, por lo menos una lágrima lunar para la absolución. Y, también, por desgracia, lo que va a hacer esto es que vamos a morir y vamos a perder un arco rúnico. Vamos a intentar administrarlo. Si le decís que no, el brebaje se pierde para siempre. Es decir, ya no podemos hacer nada. Pero si le decimos que sí, va a pasar algo bastante, bastante extraño y guapo. Si le decís que no, el brebaje se pierde para cualquier desgracia, llevado por Celavis, con el tonico de la mano de la desgracia, ¿tú pensabas que tener tu camino conmigo? ¡Vámona! ¡Hazla, cabrón! No tendré otro ruido de tu respiración. Perfecto. Pues si volvemos a hablar con ella, nos matará instantáneamente. Pero, ahora estará enemistada para nosotros. Aún así, si volvemos donde estaba Miriel, la pastora de los juramentos, ¿vale? Esto es muy importante. Podremos utilizar una de esas lágrimas para nuestra absolución. Está justamente aquí. Estas lágrimas las conseguimos hace bastante tiempo. La utilizamos. Los pecados quedan absueltos. Y volvemos con Rani. Hola, cariño. Y podemos continuar la aventura como si nada. Y al final, al fin y al cabo, esto, chicos, es el final. Y allá veremos de Celavis y de Pibia. Y ahora que tenemos la daga, ya hemos acabado nuestras misiones. Antes de marcharnos, nos va a dar un objeto importantísimo. La estatua invertida Cariana. Un objeto que nos va a servir para desbloquear. Otra final. My discarded flesh lieth beyond the seal unlocked by it. Upon which is carved the curse mark of thy desire. I can fathom what thy purpose might be. Neither of us is welcomed by the brighter path. I see. You may leave now. It was but brief. Muy bien Sí, eso es lo que queremos hacer Lo que hizo esta chica es Que su cuerpo Fue aniquilado, de acuerdo Para matar una parte del cuerpo De Godwin, es decir, ella Sacrificó su cuerpo Para que Godwin sacrificara su mente Su alma y su corazón Y ahora eso lo veremos Más, más en adelante Vale, ya está, perfecto Ya lo tenemos, y ahora Ya podemos embarcarnos aquí En esta zona Que es la mansión, una especie de mansión cariana Extra, creo que es el Diceo cariano Muy bien, pues vamos a irnos por aquí, de acuerdo Dar la vuelta y entrar por este lugar Hay una entrada a otra parte Del río subterráneo que está justamente Allí, pero este place La verdad es que está bastante Mejor hacerlo Después Es decir, dentro de Dentro de un tiempo Porque desbloquearemos Una zona que es Simplemente mucho mejor Hacerla desde ese punto Ya, se me ha olvidado Volver a reponer mi Mi defensa Ahora que estaba pensando Y me ha dado mucha experiencia Ese capullo Muy bien Es divertido Estar tan roto Por estas zonas Y aquí está El liceo Y con el objeto Que nos ha prestado Rani Vale Está justamente aquí Estatua y ha erudido Con el suero Y los cielos invertidos Se revela La forma oculta El liceo cariano Vamos a entrar aquí Por eso no vine Y aquí se puede hacer Ahora entrando Al liceo cariano Sin hacer absolutamente nada Pero la verdad es que No nos aporta nada Pero si llegamos aquí Vamos a poner La estatuilla En el sitio Y de repente Por ir y ventre Qué misión acá tío Qué putísima misión acá tío Es una puta locura Esta misión Una exageración Y ahora vamos a volver Cuando acabemos esto A Nocrom Y ahí sí que os vais a caguer Estatuilla invertida Y de repente Vamos a ver Que toda esta zona Está invertida Para abajo Esto es de las cosas Más locas Que he visto en mi vida El diseño De videojuegos Este de mierda tío Es una completa exageración Estabas robísimos Vale Aquí Vamos a ir por aquí Apartados Por la izquierda Como veis Está todo al revés Hasta el agua Es una puta locura Es una putísima locura Vamos a caer aquí Y vamos a enfrentarnos Contra una especie De mago De mierda Asqueroso Qué puto de puta Es Predetector Miriam Que ha comido Bravo Vale A ver Si puedo matarlo Antes de todos estos Tío Porque van a dar un poquito Por culo Y se ha teletraportado El cabrón Se ha teletraportado Porque se ha picado Se ha picado Ya la has cagao Puto asco de bichos Tío Puto asco de imbécil Se cree que su vida gira Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuál? No me lo preguntéis Vale, perfecto Lucidez creo que aumenta algo en específico Vale Ahora vamos a bajar Aquí bajo Vale Justamente aquí Y de aquí Vamos a bajar A estas zonas Y cuidado de no caeros Vale Vamos a coger los cuatro objetos que hay por aquí Los objetos bastante puta mierda realmente Y olas de las arañas tío Mucho cariano, mucha pasta tío Pero al final está todo hecho esto en Cristo Y quedo resecado ante bendiciones Por eso, defensa contra El maravilloso mundo de la bendición Defensa contra Dios El dios judeo cristiano Of course Vale Y no tienen la piedra de purgente Vale, vamos a caer aquí Y aquí hay un Un botón Y esto va a bajar O subir O subir O bajar O bajar Y subiendo Subiendo Bajando No, no lo sé No lo sé Me he explotado la cabeza Pues eso Creo que ahora podemos salir por este lugar Vale Estamos como subiendo Y aquí ya hemos llegado A la zona extra Vamos a ir aquí No hay absolutamente nada por los lados Y vamos a entrar como un mundo de fantasía extrañísimo Y ahora creo que tiene que hacer esto Tiene que hacer esta Esta cinemática Porque es físicamente imposible que el juego funcione Sin esta cinemática Es decir Si tuvieras la puerta normalmente para entrar al mundo abierto No podrías hacerlo Porque el juego ya estaba al revés Este mapa ya estaba al revés Por lo tanto la salida no era esta en ningún momento Total, una folla de M de que no es ni medio normal Perfecto Muy bien Ahora vamos a partir cabezas But first Vamos a cambiarnos La cenita de guerra Porque Se viene Un bitch ass mofo Un bitch ass mofo Bastante hijo de puta Podemos Rugidos Jactancioso What? Vale Ah ya 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 sé donde lo cogimos Muy bien Pues nos va a venir de puta madre la verdad O El tajo doble O la danza de las espadas O la garra de león Creo que me voy a poner la garra de león Y vamos a cambiarnos de fuego Y la vamos a poner Creo que en frío Estaría muy bien Porque nos sube de puta madre realmente Sí Vamos a ponerla en frío Joder loco Que hueva está esta arma Que versátil es Que barbaridad ¿Cuánta? 117 de congelación Congelación Hostia puta Eso es mucho Vale Y se viene jefe chicos No puedo ir con torrente Vamos a petarnos A petarnos bastante fuerte Y listo Este es nuestro primer bicho Que hemos visto nunca Bitch Ass Sacrodermo Esto es un bicho Extraño Vale Y el también te peligroso Tiene habilidades Loquísimas Ya Lo he roto Tiene habilidades Loquísimas Y poderosísimas Jej Que QW Que QW Pero es increíble Lo que le estamos haciendo Estamos haciendo un troto Esta Esta guapo No Este enemigo Este ataque es horrible Porque Vale Vale Coño Cabrón se ha puesto tonto Vale Y nos da Su equipo Su túnica Está muy guapa Y creo que su barriguita Aumenta De acuerdo Fortalece encantamiento De presencia noble Que son dos o tres magias De presencia noble De los nobles sacrodermos Los nobles sacrodermos Son A Humanos Bueno Tienen un card de humano Son seres Creados para Matar a dioses Y utilizan A magias oscuras Como la llama sacrodermica Y habilidades De sacrodermo Que están muy muy guapas Y está aquí Seguramente Porque aquí Se cometió la atrocidad De A A cometer a un semidios Porque Rani Sabe perfectamente Lo que quiere Y lo que tiene Así de fácil Jeje Vale Me había cambiado Tío La de la defensa No me ha subido La defensa Solo me ha subido La defensa La gamba Y Y el buffo Este Pero vamos Que lo hemos De reventado Pero a base de bien Y aquí Vamos a coger Una de las partes Más importantes Y estamos subiendo A otra Gran Gran torre Ya hemos subido A una Esta es la segunda Torre que hemos subido Podemos subir Una tercera Que no vamos a hacerlo Por ahora Vale Pero Lo subiremos Dentro de relativamente Poco Y aquí está Y aquí está Chicos Este Es el cuerpo El verdadero cuerpo De Rani Si señora Y aquí está El señor maldito De la muerte La reliquia De la astróloga Que aumenta 5 puntos La inteligencia Si mal no recuerdo Y este sello De acuerdo Sello de la muerte Se agravó al morir El primer semidios De una forma Debería Haber sido circular Por lo tanto Si es circular Falta La mitad De este sello Sin embargo Dos semidiosos Murieron al mismo tiempo Por lo que El sello Se partió En dos medias Lunas ¿Ves? El príncipe de la muerte Tan solo su alma falleció Mientras Rani Su carne moría Pero De mientras Utilizó un jugue De para Superversión Vale Pues una vez que estamos aquí Estamos con Selen Ahora mismo No se os acordáis que Haciendo la misión De recorrer De acuerdo Todo este place En la cabaña del ermitaño Había que un jefe A donde Estaba Lusat De acuerdo Que era Era un mago Espectacularmente poderoso Y conseguimos Su magia Una de las magias legendarias Le hechizo A cometa Azura Vale Entonces Ahora que hemos conseguido Este hechizo Podemos hablar De acuerdo La hechicería Y mostrársela La verdad es que tengo poca inteligencia Cuéntame tu historia Vale Estamos a punto de joder la vida Una persona Mira Escúchame a mi aprendiz Viajemos juntos Si No Quisiera pedirte un favor Vale Y nos da como una especie De llave rompesellos Muy parecida A la de la raya Y alucaria ¿Verdad? Y la pista Está en su hogar En Cedia Durísimo Vamos a darle El pergamino le pido Me venga Y vamos a comprárselo todo Va Esto ya te lo dice Al principio Vamos a comprárselo todo Porque Ahora me parece a mi Que voy a gastar Absolutamente Todas las runas Me da igual Ya gastar runas Porque ahora tenemos que Entre comillas Escapar De acuerdo De ciertos sitios El Cometa Esquilado es la polla La lluvia estelar es muy buena Vale No está todo buena mierda Realmente Muy bien Y ahora vamos a Donde debería de estar Ese Lusat Muy bien Pues ¿Sabéis dónde estaba En la iglesia de la plaga Donde estaba Millicent? Pues 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 Aquí va a estar otra vez Es broma Millicent se fue Hace tiempo Vamos a continuar ahora Por aquí fuera Vale Tonto Au De vuelta Mira Aquí hay otro Este Estelar lunar Demencial Brutal Excepcional No me acuerdo Cómo se llamaba Tío Esquilo de Lus Estelar Vale Y antes de ir A por Lusat Ya que estamos Por aquí Que Lusat está muy cerca Y te lo dice realmente Un Un tipo que está parado Vamos a ir aquí Y vamos a coger Este chorro de aire Vamos Para ir a Supuestamente Monte Draco Para arriba Estamos justamente aquí Y aquí va a haber Unos cuantos objetos Encima de la cabeza De este gigante Es una piedra de forja Nivel 7 Dos piedras de forja Nivel 7 Una llave Espada Petrea Y una piedra de forja Nivel 8 Que Van a estar Bastante Bastante Putísima madre La verdad Es que nos vienen Como pollita al gulo Pero como pollita al gulo ¿Realmente? Ah Tenemos 2 Creo que 7 7 Creo que necesitaba Estoy al 20 21 Claro Necesito 4 más Está bien la cosa Vale Aquí Y debería de haber Aquí Bueno Aquí me van a Uy Uy Este es ¿Veis que hay Uno de estos ¿Veis que hay uno de estos? ¿Qué haces tontos? Uy Porción Mis cojones Al viento 23 Ah Qué asco de bicho Al suelo con el Vaya hostia Vale Pues por aquí Donde está Este bicho Debería de estar Mira la puta Esto es un asco Debería de estar La La especie de Cueva Que oculta Al usac ¿Vale? Id con el caballo Así como Humos Putos Locos ¿Vale? Nada 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 Y ahí está Con la puta cara Vale Y entramos a la cueva Muy bien Escondrijo de sedia La puta de este sitio Es que Tenéis que ir y volver Y volver es una putada Como una catedral Porque es muy 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 complicado Vamos a darle Aquí Y vamos a volver De acuerdo Con la Recuerdo de gracia Perderé todas las runas 26.000 runas Pero es que son Dos pájaros gigantes Debajo del todo Es que me suda La polla Son 30 segundos Así que me da un poquito igual Vale Pues seguidme Conmigo Id conmigo De acuerdo Porque este place Es una pedazo de mierda Bastante interesante Vamos a continuar Por aquí Aquí hay un montón Pero un montón De De paredes Invisibles Pero muchísimas Y vale Ya llegamos a la zona Donde están los cristales De estos Gigantescos Esto será gente Clandestina ¿No? Tiene toda la pinta De lo que no Vale 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 Y ahora Vamos por aquí Por la derecha Creo que es Cayéndose ahora Por aquí Un caragolet Y ahora Cayéndose por aquí Bajo Perfecto Y Cuando lleguemos Justamente por aquí Es que volver arriba Es una locura Menos mal Menos mal Porque creía Que me iban a matar Esta 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 zona Que es una especie De La puerta Utilizamos el rompesellos Y aquí estará Su hermano maligno Susat Susat Y nos va a dar Estrellas En ruinas Que es otra Magia Legendaria Ya tenemos Otra naranja Legendaria ¿De acuerdo? Isla legendaria Criada por el hechicero Privigenio Susat Le hace un montón De tiros Es una puta pasada Muy bien Vamos a usar El recuerdo de gracia Mar por culo 26.000 runas Beso de apoyo Muy bien Y aquí estamos otra vez Vamos a hablar Con esta Woman Por la cara El que ha de la medición ¿Qué? ¿Qué? Me cae bien la woman esta Lo que pasa que Vale Pues está En la cuarta iglesia De marica Justamente abajo Veis Que hay como una especie De iglesia Pequeña Bueno De ruinas Pues en esa ruina Está la woman En esa ruina Vamos a encontrar A la woman Y aquí Se van a mezclar Dos cosas Dos misiones Celubis Chambers Que por eso Lo he dejado Más o menos En este momento Las El place de Celubis Que estaba trabajando Y justamente Con eso Vale Además de eso Bueno A ver Una amalgama De magos Gordo Grande Y sexy Me gusta Vale Vamos a abrir esto Y aquí va a estar La mujer ¿Quién es esa mujer? Pues simplemente Ella ha estado Siempre apresada Por los grilletes De Raya Lugaria La ponieron aquí Como Eso Por jugar Con el cosmos Bueno Aceptar la vida Refulgente Atavicar Y vamos a derrear Un buen Pesting Dio mio Dios santo Y a la puchaca Vale Y a la refulgente A un montón De sangre Jesús Muy bien Y ahora Que tenemos su esencia Tenemos que intercambiarla Vale ¿Dónde estaba? El aparadero De celobis Y ya estamos Justamente aquí abajo Ya sabéis Y Este Que ya lo habíamos visto Vale Pues Podemos interactuar Con él Vale Es cierto que antes Tenemos que ver una cosa De repente Viendo a esta woman Que ha perdido su vida Al lado está Jaren No me la puedo creer No me la puedo creer Perdón No sabía que me iba A ir Justamente aquí abajo Vale Y mi genio cañero Ante ella La más peligrosa Su alma lo ha abandonado Sí Y su cuerpo Ahora sí Ya sabemos dónde está Perfecto Pues una vez que estamos aquí Ahora sí Se halla aquí Y vamos a entregarle La piedra Y Parece que funciona Mi aprendiz Just how long has it been Thank you You've helped me fill a new body Once again And it's truly a gem Young and full of vigor A snug fit For my private Blinstone Better still I've shed those awful shackles Finally I can return to the academy To expel the Carian royal family And restore the primeval current My dear apprentice I owe this all to you Perfecto Para acabar esta misión Vamos a hablar De acuerdo Con Aquí en la gran biblioteca De Rayalucaria Donde está Renala Y vamos a ver Que podemos hacer Dos cosas aquí Entonces Lo que quiere hacer Selen De acuerdo Es apoderarse De la academia De Rayalucaria Vale Pero lo que va a pasar aquí Vale Es una cosa muy diferente O puede ser una cosa muy diferente Aquí Hay Dos entradas de examinación Una Es Para desafiar A la hechicera Selen Y lo desafiamos De acuerdo Con Jarren La otra es Para invocar A ayudar a la hechicera Selen Es infinitamente Superior El pago De acuerdo Si le ayudamos A Selen Lo que nos ofrece Jarren Al matar a Selen Es una piedra de dragón Para mejorar las armas A más 25 De acuerdo Que es armas normales A más 25 De esas hay a patadas En el juego Lo que te ofrece Selen Es El mejor set Para magos Una De las La mejor daga Para magos Y la mejor daga Del juego Magias específicas Y también A También Pues Un final alternativo Bastante bestia La verdad Pero que al fin y al cabo Creo que es el final correcto Así que vamos a ayudar A Selen Después de hablar Con estos premios Simplemente Vamos a luchar Contra Jarren Heraldo de mi muerte No sé exactamente Por qué Estoy muy agradecida Por librarme De mis grilletes We'll ask Jarren Man We'll ask Jarren Pow 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 Vale Es una batalla Bastante grande Pero Es el Es el Pero ¿Veis como es La puta polla La Mira Dios Pequeño Peile Perfecto Jarren mueren Regresa a su mundo La hechicera está Gucci Y ahora vamos a ver Una cosa que está Bastante bastante graciosa Una vez hecho esto Vemos que Renala no está Nos dan el equipo De excéntrico Eso sí Vosotros diréis Dios mío Y los respects Bueno Ahora veremos Tranquilos Calm down Vale Está guapo tío Una barba barbuda Por la cara Vale La reina de los Cari Ya no real Te quedarás con nosotros Ea Tengo que sentarme En un trono Grande y gordo Ea Pues final feliz La puta Es que no podemos Hacer respect Para ningún En ningún momento Vale Chris de piedra Refulgente Esta arma Mola que te Cagas Y tiene Una ceniza de guerra Muy guay Yo seré De lo estimo La cara Muy bien Oh Dime Muy bien Pues Ahora podemos Coger El vórtice De esquirlas Siempre lo vamos A tener Y Pues eso Ya no podemos Hacer respects Nunca más Esa es la única Putada Total Me siento Bastante Bastante Bien Como podéis ver Voy a hacer Una pequeña Observación De todas maneras Vale Nada Muy bien Vamos ahora a salir Y a volver a entrar Muy bien Pues una vez Que hemos hecho La misión Ahora donde Se supone Que estaba Lusat Estaba justamente Aquí Vamos a conseguir Su equipo La cabeza De piedra Refulgente De azul Que creo que Da un bonus Mágico Lo recoger Si Potencia los hechizos De la corriente Primigenia De azul A costa del consumo De pc Adicionales Está bastante Bastante Poderoso Y no se Si ya Con uno sobra Si no tenemos Que ir a buscar El otro Voy a verlo Porque Es posible Que haya cambiado En una cosa Vale No Pues Vamos a comprarle De acuerdo Ahora que tengo La pasta suficiente ¿En serio Me quedan 100 runas? Are you just Fucking kidding me Hermano? Oh God damn it Vale Muy bien Y vamos a conseguir El segundo Que está justamente Aquí Que demonios ¿Y esto por qué Ha ocurrido? Vale Ya sé que ha pasado O sea Para que vuelva Para que lo haya Lusat Tiene que volver A la academia Lo único Que tenemos que hacer Es decir La localización De Lusat Qué lugar Qué lugar Para encontrar Más De Lusat Y cuando Los cuerpos De los maestros Azur Y Lusat Están juntos La academia Puede Hacer El primévil Para que Nos Los niños De las estrellas Seremos Una vez De nuevo Estoy De las estrellas De las estrellas Qué alegría De tener a ti Como aprendiz Este es Un token De mis gracias Perfecto Es que la luz Sol Luz estelar Por la cara Muy bien He comprado también El vórtice Vale Porque ahora Si tocamos esto Y los dos magos Están Ahora hemos visto Que renala Ha vuelto Como si nada Si Es la renala Que conocemos Y si vamos aquí Vemos que hay Un objeto Que es la máscara De bruja Una bola De amalgama De magos De acuerdo ¿Esta qué hace En específico? Uh Uh Baja un puto huevo Un puto cristo La resistencia Hijo de puta Y Hemos visto Vemos De acuerdo Este es el final De Selen Que se ha convertido En una amalgama De magos Por entrar Dentro de la corriente Y nada chicos Esta es la misión Faltante Ya de Selen Se acabó Vale Y Con esto Eso significa Que Quien juega Con el corriente De acuerdo Esa corriente cósmica Que está hablando De la Esa cuestión de cristal De la De la corriente cósmica Que estaba hablando De Lusat Y Azur Simplemente se hostia Todas las bolas esas Es por lo mismo Por estudiarla Y querer Intentar A tener O ser una Maestra maga Una barbaridad O sea Un mago primigenio Pero Lo único que han conseguido Es Ser Erradicadas Punto Es Un final Bastante Triste De ella Pero Es el final Que le ha tocado Por ir jugando Con el poder De la magia Y ahora si Si queréis hacer Respect y todo eso Podéis hacerlo Muy bien chicos Ahora Estamos yendo Justamente Por este Por este Lugartillo Y vamos a entrar A hacer una misión Y un jefe Muy 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 complicado Y como os dije No se si os acordáis Cuando Fia mató A D Pues vamos a hacer Esa misión Vale Vamos a continuar La misión de Fia Y de D Y no se si os acordáis Que Rogier En una carta Que nos Escribió Antes de morir Dijo que D Tenía un hermano Y que se ocultaba Las puertas De Nogrom Vamos a encontrarlo Vale Vamos a encontrarlo Pero vamos Finos Filipinos Y vale Vamos a ir ahora A por estos Bichos A por unos Jefes Bastante Bastante Complicados Y bastante Asquerosos Y aquí si que Voy a pedir A ayuda De una invocación Porque Son enemigos Demasiado difíciles Como para Dejarlos pasar Muy bien Aquí hay un montón De estos caballeros Del prisol Que ya sabéis Que son una Puta barbaridad Son super super poderosos Muchas gracias Videojuego Muchas gracias Por No cambies nunca Gracias Bien La La madre La madre Que lo vale Vale Creo que nos da Su escudo ¿No? Sí El escudo De corneo Del prisol Este escudo Tiene la habilidad Que tienen ellos De estamparte En el cielo Creo que para PVP es una Barbaridad Porque su Su tiempo de reacción Es dulísimo Y aquí tenemos Un manual De misionero Creo que se pueden Crear más carnes curadas Y todo eso Creo recordar Debería de verlo Cuáles son Pero realmente Ya tenemos Tantísimos Que no vale la pena Ya ni siquiera Mirarlo Creo que hay una runa Grande por aquí Escondida Si mal no recuerdo Con los huecos Ah no Pero está No está aquí Específicamente Está cerca Pero no está aquí Vale Y creo que vamos A coger también Una magia En específico Y bueno Creo que Todo esto Hoy vamos a hacer Una barbaridad O sea Lo que vamos a hacer Hoy Las misiones Que vamos a hacer Van a ser increíbles O sea Vamos a son sacar Prácticamente Dos finales Alternativos Que van a ser Pero acojonantes Vale Creo que por aquí No se podía hacer Nada por ahora Por aquí Vamos a enfrentarnos Al otro caballero Al otro tipo de caballero Del crisol Son los de lanza Aún me acuerdo Que tenía como Un fallo Bastante garrafal De Qué guapo Dío Que estoy enfrentando A doñas Podrías tirarte Un poco para atrás Incluso Sería guapo Hostia Umbra Piedra de forja Nivel 6 God Chaval Godardo Uh Piedra de forja Nivel 5 Es otra Que hay cosas Bastante interesantes Vale Creo que era por aquí Cuando teníamos que ir Perfecto Si No nos hemos dejado Nada importante Hay muchas cosas Importantes realmente Vale Lo estáis oyendo ¿No? Es súper Súper brillante Este Súper Súper brillante Como podéis observar Tienes que llevar cuidado Porque si no se mata Y no conseguís El objeto Y curación de la orden Es una habilidad De curación Fortísima Vale Pero que cuesta Una barbaridad De PM PM Vale Y aquí está Una dorada Dos runitas doradas De bastante Bastante nivel Aunque ya La verdad es que Los niveles Ya son un poco Circunstanciales Viendo Lo fuertes que estamos Joder Yo Más duro que un muro A ver Flesias de llamas Espirituales Hostia Esto no sabía Ni que existía Ok Vale Detrás de esta cascada Hay un objeto Creo que hay un par De objetos Bastante Bastante Tochos Runita dorada Nivel 6 Voy a llevar cuidado Aquí con estos enemigos Vamos a hacer El golpe Múltiple De los lados Y la verdad Es que ahora Como nos vamos a enfrentar A un monstruo Muy 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 poderoso ¿Qué sabes haciendo? ¿Un bion o algo? Aquí hay otro Estoy matando A la Estoy matando A la cascada Perfecto Tiempo Dorado Y bueno chicos Se viene Se viene Pero muy De venirse Que asco Vamos a enfrentarnos Contra el peor jefe De la historia De los videojuegos Muy bien Y aquí Antes de continuar Ya sabéis Que os dije No tiréis La armadura De acuerdo Si a mesa No tiréis nada Porque ahora Podemos entregarle El conjunto A esta persona Que si le vemos Empieza por D Ya podemos saber Quien es Nos da orden interior Y ahora Y ahora creo Que podemos Invocarlo Antes de esta Ardua batalla Quiero recordar Aquí está ¿Veis? De testigo de la muerte ¿Qué? Pero este no lo mataron Hell yeah But hell no At the same time Vale Joder Me lo puedo pasar Con tajo doble Soy imbécil ¿Por qué tengo Tajo doble, tío? Un poco gilipollas, tío Debería de haberme cambiado La habilidad La ceniza de guerra Pero bueno Dale well You and I I and me Y el aliento podrido Vamos Se lo voy a meter Hasta la tráquea Fin Gárgula No dada Tadururadada De tu No dada De tu No dada Muy bien Bien Bien, prima Bien Cómelo Mételo Cómatelo, rico Esto es que no sé Si este enemigo De afecta Este es todo De nada Me parece Me parece Gross Muy bien Vamos a luchar Juntos Darwil Porque Yo he invocado Darwil Por justamente Lo que va a pasar Ahora mismo Y aparece Una segunda Bitch As Gárgula Si No se va No se va Con Skiriboyeces La segunda Gárgula Tampoco Eh Hostia Puta Casco De batallas Yo lo he dicho Las batallas Dobles En cualquier Videojuego Son Basura Infecta No he visto Ninguna batalla Doble buena En ningún Y por supuesto En ningún Tarsault Y si Ellos van a tener Una Y si Ellos van a tener Una batalla Doble Yo también Me la Milla Todo No se No estoy Aquí para Para que me Jogan Me cago en la Meten Bastante Fino Como podéis ver También Pero con Tanta defensa No creo Que sea Tampoco Ningún Tengo De problema Pero que Basura Que Basura Jefe Que Basura Jefe He jugado Un poquito Vale Muchas veces T Se me muere Tío En esta En esta batalla What Por qué No Creo que No ha entrado Espada de gárgola Y hoja doble De gárgola Que son los objetos De gárgola Que nos suelen dar Vale Y a partir de aquí Diréis Y ahora ¿Qué? Muy bien Pues hay una cosa Aquí Muy escondida Y ya la podemos ver Desde ahí All Right All Right Es Un sarcófago Extraño Esto no lo hice A la primera vez Y me dejé Toda La primera vez Que jugué Toda una zona Sin ver Flipas Flipe que flipas Pero como una locura Tío Cuando vi que se podía Hacer esto Vale O gárrate el león O podemos Volver A nuestra Maravillosa Golpe llameante Realmente Porque golpe Aunque golpe Llameante Ahora La verdad Es que es una Puta mierda Pero en la zona No En el jefe Muy bien Y vamos por aquí Ahora vamos a ver Una fumada Bastante grande Wow He dejado el puto Mando aquí En el puto Suelo Faketa Faketo Esto pasa Cuando te mueres Cuando te mueres Siempre pasa lo mismo Que te vas Al cielo Con ella Eso es lo que pasa Chicos nunca os ha pasado Tío Que ascendéis al cielo Es que estáis cuajaos Si no os ha pasado Es que estáis cuajaos Pues que el capítulo de hoy Es una puta pasada Yo creo que puedes llegar A ser el mejor capítulo De la serie fácilmente Y hemos hecho Una misión espectacular De Selene Hemos continuado La misión de St. Louis Ahora vamos a continuar A hacer una de las Mejores misiones Ahora Y acabar Uno de los finales Alternativos más guays De la historia Habido de juegos Y creo que me acabo De dar cuenta De que no tengo Pantalones ¿Por qué voy naked? ¿Loco? ¿Qué pasao? ¿En qué momento Voy naked? ¡Tú raro! ¿Por qué? Bueno ¿Qué pasao? No sé ¿Qué cojones Acaba de pasar? Pero bueno No pasa nada No nos ha pasado nada En fin ¿Dónde estamos? Ni puta idea Ni putísima idea Ni putísima idea Pero aquí vamos a ver Bueno Preparad para morir O sea Este cojón Estás Estás Que te voy a reventar Epa Epa Joder Joder puto Con las bolitas La putada De esto Son las Cuando te hace Un ataque Ya Seguido Es una puta mierda El ataque Oh puta Ha tardado Como un medio siglo No en atacar Vale No menos Ahora te da su arma Y esta arma Está guay Porque hace Una habilidad Que es Súper Súper guay El bastón De avatar Hace una especie De culada La culada Que utilizamos Al principio Del juego Pero sagrada O sea Una culada Sagrada Vale Ahora vamos A recoger Primero esto Y ahora vamos A hablar De las hormigas Gigantes Con una cabeza Gigantesca Hola Bueno Estos bichos Te hacían Me parece Que te hacen Insta kill Bueno Si os parece Normal esto Si os parece Normal lo de este Videogame Ah claro Son invencibles También Como podéis ver Uh Creo que os pueden Soltar O me acuerdo Que os pueden Soltar un escudo Que es la cabeza De estos bichos Es una locura Es basura No me ha matado De casualidad De casualidad Vale Ya hemos cogido Los dos objetos Que teníamos que coger Perfecto Nos han dado Dos armas Esa ceniza de guerra Es una ceniza Que está muy Muy bien Porque es una ceniza Que la vamos a utilizar Que Hace lo mismo Que el avatar Da un golpetazo En el suelo Y deja lanzar Como una especie De dardos mágicos Angelicales Lo que pasa Que si Infuye Imbuyes el arma En algún estado alterado Esos Esa ráfaga de rayos Vienen directamente O están imbuidas En La puta que me parió He decidido Suicidármelo Vale Estamos bajo Es que no sé Si os estáis flipando Estamos bajo Del árbol áureo Estamos literalmente En las entrañas Del árbol áureo Tío La tengo que ir por aquí Eso es Aquí hay una Cabañita Y aquí Vamos a ver Hay un montón De estos enemigos Vamos a Reventarlos A balasearlos Son las hormigas gigantes Estas hormigas gigantes Me flipan Como están hechas Tío Me encanta El mundo de los insectos Me encanta Y esta es un capullo De hormiga Que podemos Podemos reventarlo A hostias Nunca he visto Luchar este Este enemigo Y si lo reventamos Siempre nos da Una runa De Numen Y un arco runic Vale Que es acojonante Es súper súper bueno Ah Hola What Me he cambiado de arma Yo no estoy sacando nada Ahora Me he cambiado de arma Sin querer Y Lo que hemos visto aquí Pues lo podemos ver aquí Justamente abajo Oh God Demi Damn Muy bien Pues vamos a ponernos Unas bombas De lo que sea Realmente Y estos Estos bichos Se mueren de un golpe Vamos O sea No os preocupéis Oh Eso es lo que intentaba hacer Y vamos a coger un montón De arcos rúnicos Eso sí Como podéis ver Hay un montón De bichos bajo Que nos van a Penetrar Y lo hit Justamente Después que destruyamos Estos Estos sacos De larvas Estaría muy guapo Una bomba termonuclear Ahí va Pero bueno Si no se puede No se puede Vamos a coger este último objeto Umbra piedra de forja Nivel 6 Que no me venís súper bien Porque aquí vamos a coger Umbra piedras de forja Muy 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 buenas Y Chicos Magia Milagro Legendario Estrellas de Eldon Las estrellas del viejo Sí señor Me hiciste daño Me recontraco Me reíste En la cara Muy bien Pues ya lo tenemos Tenemos Las estrellas de Eldon Para mí Siempre ha sido El peor La peor magia El milagro Legendario del juego Y por no decir El peor Milagro del juego Vale Creo que Está súper mal llevado O sea No os quita nada Ha cuesta una barbaridad Utilizarlo Tiras como una especie De bola gigante Que se abre Con muchas bolas pequeñas Alrededor En PvP Es posible que sea Un puto asquerosidad De acuerdo Incluso utilizarla Contra PvP Porque es una cosa Que da un es Que te caigues ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale esto? Aquí hay una lectura De dedos Que sí que me gustaría Mucho hablar con ella Muy bien Nos van a atacar Un montón de viejitos De estos Nunca he estado Tan alterado En mi vida Ay Vale Pero vamos Que este sitio Es una tontería Súper súper fácil Muy bien Y aquí estamos Vamos a descansar Flipante Es que es un juego Súper súper bonito Súper Y con un carisma Que no es ni medio normal Es que me alucina Lo de este videogame Loco Madre del amor Hermoso Estamos bajo Del árbol Bajo del árbol Áureo Parece que no Pero estamos Bajo del árbol Áureo ¿Veis? Es una cosa Muy muy rara Estamos como Bajo de Yendol Por lo tanto Ya podéis saber Más o menos Cómo funciona la cosa Y uy Que tenemos que hablar Con él Hola señorita Está apenada Está muy apenada La muerte es lita Sí La muerte es luna Debería Sí ¿Cómo podía Así Debería Debería Oh 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 ¿Flippas? Pues sí Chicos Si chicas Nos vamos A ver Con Godwin El primer Semidios muerto es una fumada lo que vamos a ver o sea no tiene sentido yo aún me explico el por qué de por qué Godwin va a aparecer como va a aparecer es de las cosas más locas que he visto yo en mi vida tío muy bien vale creo que voy a ir primero a poner el mapa y luego vamos a intentar vislumbrar más que nada todo lo que queremos hacer hey que tal bueno como sabéis estos enemigos están justamente arriba de nosotros bueno vale vale queréis dar asco dar asco pero sí muy bien aquí está mapa de la raíz profunda sí señor vale pues vamos aquí dentro por debatir esta es una ceniza de guerra que para mí no es nada en el otro mundo pero la podéis utilizar si queréis estar lejos de la batalla es decir tomar un poco de esquiva y lanzar vuestro ataque está bastante bastante bien en esos casos muy bien y vamos a coger unas cuantas sombras piedras nivel 7 que nos pueden llevar a estar bastante bien y también vamos a coger bastantes objetos chulos 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 muy bien primero vamos por aquí que quería ver entrar por una esquina y hay un montón de estos enemigos que son enemigos que la verdad no me voy a meter a luchar contra ellos vamos a ir como si fuéramos para arriba vale what the fuck loco no me acuerdo exactamente donde se subía ah vale ya está vale pero primero como digo vamos a coger estos dos objetos es que no sé exactamente como vamos a hacerlo un momento voy a poner esto hay un jefe que tenemos que luchar si o si que da mi armadura favorita y vamos aquí y aquí también podemos teletransportarnos no lo vamos a hacer por ahora vale vamos a hacer por ahora no lo vamos a hacer por ahora voy a coger las cuatro cositas que hay por aquí vale este era un cementerio de runas que bueno yo que sé está bien bien piedras de forja que puedo comprar ya pares pero bueno y ahora muy bien bajando por aquí abajo alright vamos por aquí por aquí hay una cueva primero que vamos a incorporarnos por dentro se han intentado esquivarlos a todos para que no para que no me vengan en manada por detrás porque aquí te pueden hacer tras tras por detrás parece que no pero es un sitio muy peligroso vale acústame de aquí dentro la primera umbra piedra de forja nivel 7 creo que tenemos 4 vamos a coger una segunda humbra piedra que está por aquí que está dentro de una cueva un poco esquina de un poco extraña este puto sitio está súper disperso y aquí hay el último creo que este es el último panteón que se puede haber no he hecho panteones quiero hacerlos al final para prepararme un vídeo final para acceder bien al DLC vale justamente donde está ese bicho también se puede acceder pero aquí hay un oso rúnico ahhh que asco vamos a coger vamos a coger vamos a coger vamos a correr y a tomar por culo no queremos sabernos de nada vemos oso rúnico piramos de oso rúnico yo no quiero morirme del asco de nada vale aquí detrás no hay nada aquí era con gran hostia saeta grande fulgurante hostia puta vale vamos a pillar una ceniza de invocación que es muy buena muy muy buena vamos a llegar al boss vamos a partirle la cabeza al boss que está muy bien rápida nivel 6 que es muy muy buena es este cenizas soldados del mausoleo que me ha dado por detrás what the fuck mi conciencia me ha dado por detrás ¿sabéis? muy bien objeto de la de forja nivel 5 vamos a subir por arriba creo que están mal dispersadas las piedras de forja os lo prometo tú se te está olvidando lanzar o algo no veo las flechas o de puta paso de vosotros ¿veis? por eso no quiero luchar contra ellos porque es un dolor de ano vale jefe llevad mucho cuidado este es un jefe bastante bastante poderoso reventándome seduciándome vale espero que no me ataquen muy bien rovento dorado y a partir cabezas vamos caballero del grison de silurian este es el caballero más poderoso vale por lo menos me ha dado una vez joder loco esta puta paniza paniza speedrun muy bien y ahora nos va a dar mira una gomba la hora y expectar nivel 7 su puta esta arma que es está muy guapa pero por desgracia este arma que es impresionante una de mis armas favoritas por desgracia tiene daño de divino y no es muy bueno no es muy bueno el daño sagrado y una habilidad que es la hostia al pesar de siruria que hace como una especie de circulito y lanza un haz poderosísimo hacia adelante pero por desgracia si fuera solo física gotier y aquí está mi armadura favorita armadura de casco gordo armadura de casco gordo si señor bueno por lo menos podemos ponernos este sed y este sed bueno ojo eh ojo eh ojo eh ojo 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 pues ya tenemos sed para seguramente el resto del juego la putada es la 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 esta la capa que es un mierdazo tío pero un mierdazo loco pero increíble loco muy bien ya hemos destruido este jefe y ahora si vamos a ir arriba del todo muy bien pues vamos a subir arriba del todo vale estamos justamente subiendo por la rama principal del árbol y aquí vamos a conseguir un bastón que va de puta madre con un arma y con un y con un milagro que tenemos y aún quiero hacerme ese sed tío o sea me encantaría tener ese sed en mis manos tío ese sed esa build tío porque me me molaría llevarla es que es súper ultra mega hiper versátil y me parece que tiene una potencia increíble aquí lo tenemos el bastón de príncipe de la muerte este bastón es un bastón súper especial porque aumenta el daño en inteligencia y fe muy parecido a este de aquí el sello de la orden dorada y es muy raro porque tiene aumenta con lo mismo y tiene exactamente a los hechizos que son contrarios de uno mismo de fundamentalismo ¿de acuerdo? de acuerdo de la orden dorada y de la muerte del príncipe de la muerte raro de cojones y esos dos me parece que pueden estar muy guay a conjunto pueden hacer unas habilidades un sed bastante apropiado perfecto creo que me puede subir tres o cuatro niveles antes de enfrentarme contra el boss final voy a boss tío que putas ganas que putas ganas de llegar a este boss vamos a enfrentarnos contra mi boss favorito no me embriagueis con vuestro atroz asqueroso casi me tiran loco muy bien vamos aquí vamos a subir por aquí vamos a dar una voltecita y por aquí por aquí por aquí ahí está coño es un objeto importante no este no es cagadón vale vamos abajo ya sé dónde está entonces creo que podíamos ir por aquí sí podemos ir ahora vale vamos a descansar y ahora vamos a entrar donde se esconde Godwin vale joder es que este puto juego es acojonante tío os lo prometo vale ahí es coño vale a ver si podemos ir podemos ir por aquí saltando por aquí podemos ir uff es que no veas es que no veas vale podemos saltar por aquí abajo aquí coño joder ya que lo hacéis fácil eh cabrones 5 hojas arteriales que nos vienen como bollita al culo dentro de poco vamos a hacernos carnaza a carnaza y hidraforja a nivel 7 joder vale perfecto y ahora sí vamos a ver si me dejan teleportar porque ya lo hemos hemos hecho ya absolutamente todo lo que quería hacer por aquí y si no pues mira que fácil que lo hago vale chicos se viene antes tenemos que hacer una batalla que no es muy 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 difícil y aquí estamos bajo de los pies del del árbol áureo y si veis arriba veis como que hay una especie de monstruo ensartado de acuerdo en las ramas del árbol ese es godwin es increíble pero es es no no es que no no entiendo el porqué de su eh su parecer o o porqué parece esto y antes de entrar aquí vamos a ver algo que pasa algo vale de repente aparece un aso oscuro y aparece un campeón fía campeón de fía pues estos enemigos que nos van a aparecer ahora los ha convocado fía y son los enemigos que mueren a la cama de acuerdo a la cama donde se acuesta ella vale y aquí está roger pues ella lo que hace de acuerdo hay que llevar mucho cuidado porque como dice como dijo de es un es un guerrero bastante bastante peligroso pero bueno como digo esta batalla solo representa lo que es fía está intentando proteger a godwin está justamente bajo a sus pies y ahora se viene lo fuerte vamos a chetarnos vamos a reventarnos de un cagrejito y estos son por ejemplo hijo de puta este ui que lo has llevado tú sin querer lo siento amigo lionel pues lionel es joder mía no está rota ni nada estoy ligado lionel lo vamos a encontrar dentro de yandel haciendo una cosa específica os va a molar os va a molar corazón de león todos estos han muerto a la cama de acuerdo de fía nos da la niebla de fía que provoca muerte y ahora la vemos bajo ostrada en los pies de godwin muy bien vamos a parar y ahora es muy importante muy importante que la perdonéis que perdonéis este este pequeño percance porque si no no vais a sacar un final alternativo que es necesario no quiero recibir el abrazo y ahora sus abrazos nos van a proporcionar entre entre comillas una bendición más poderosa vale hostia se están acabando todos los todos los cuernos bendición del Val de Anquiano y acerca de los estigmas que es una de las marcas que tenía Rami lo tengo lo tengo antes de antes de que el tiempo llegue recibimos a nuestro lord cuando Godwin murió un hallowbrand escogió su carne pero otro existe y tengo que encontrar antes de que el tiempo llegue Godwin se puede tomar su derecho como el primer de los muertos y aclarar una segunda vida ilustre ilustre y aquí y aquí está se lleva el Val de Anquiano radiante hablar en secreto con Godwin donde que wow wow que asco que asco que asco el primer muerto de los muertos como la rune de los que vivan en la muerte por favor haz una cosa para mí brandish a este niño mi rune y tomate el trono mantenga la persecución de los que vivan en la muerte por ser nuestro lord el el perfecto y eso es lo que va a hacer pero la historia es que Godwin conoció a alguien antes de que le ocurriera esto a un gran amigo y a un consejero vale ese de tp no lo y a un consejero de por vida de acuerdo que se llama que lo protege cuando está dentro de la sumisión de su mente lo que vamos a ver es increíble tío muy bien me he cambiado la claymore a calidad vale ya lo habéis visto porque este jefe que se va a vecinar solo es débil a penetración de acuerdo que es el ataque el ataque perforador que tenemos vamos a hacer mucho este ataque y la habilidad en la cara del león poneros un poco de defensa con el talismán del dragón fulgurante vale y podéis crear algún hígado resecado ignifugo de todas maneras estos hígados son igual que las comidas que tenemos de la gamba no sé que son mejores si algunas defensas contra fuego vale porque lanza muchos ataques contra fuego vamos a probar la batalla de acuerdo no lo quiero ningún puto brazo ahora tenemos que esperar a que pase un tiempo para que hallaza de acuerdo con godwin y tenemos que ver de acuerdo que se duerma vamos a ver si hay suerte a ver si hay suerte no sé si es por tiempo o simplemente pasa pero macho cuánto tiempo tienes que dedicarte para follártelo tío what the fuck estoy un poco flipado creo que esto es por tiempo y punto ¿no? es raro muy bien y ahora sí es la hora ahora cuando descansamos por segunda vez vemos que Fia está echada vale vamos a meternos el vial de médica milagrosa ya desde el principio podemos tocar a Fia y va a iniciar una batalla espectacular tengo el talisman para defensa de acuerdo entrar en los sueños de los finados y alguien le estará protegiendo para que esto no ocurra que es un gran amigo como digo de godwin hostia puta esto es de las cosas más locas del videogame loco dragon liche fortisax fortisax es un dragón que por la plaga de muerte ahora lanza rayos de muerte tiene sus ataques de fuego de dragoncete y sus ataques eléctricos de puto loco es una completa locura esta batalla es complicadísima no me jodas es de buenas a primeras loco creo que es de sus ataques más poderosos bien buen ataque estaría muy bien golpear de la cabeza ese ataque no quita vida solamente de de jodo un poquito bien así puedo darle fuerte pero sí que le quitamos muchísima vida con este arma con el lado de ataques penetrantes tío muchísimísima ahora siempre va a invocar un rayo veis que tenemos como un efecto eléctrico arriba pues muchas veces invoco un rayo potentísimo no sé qué va a hacer creo que haga un ataque que para mí es el mejor ataque de la historia de los vídeos ya está ya está hostia bruta hola 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 no ha hecho el otro que quería que vierais y no lo he podido porque existe en juego la puta máquina esta es una pedazo de bien este es el ataque que no tiene que hacerme que me hace un daño que es como un rayo se mueve como una cadena suave 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 muy bien no le he tirado aún le estoy haciendo muchos golpes físicos brutales este juego no debería ser así o sea yo lo lamento mucho pero entre lo espectacular que es y lo mal hecho que esta cámara hace que esta batalla sea horrible yo creo que la cámara tendría que abrirse un poco que no se lo que está pasando es que el juego no se da puta cuenta de lo que está haciendo me gustaría hablar con el tío este ataque es doble drible cuadroble quínduple sextuple no se cuantas veces ataca vale otra vez otra vez le intento dar no puedo hace el mismo ataque de mierda otra vez este juego lo lamento mucho pero muchas veces parece que va 100% contra lo lamento estáis perdidísimos por cuajaos pasamos al grandadón liche recuerdos de liche si es un recuerdo que podéis pillar voy a ponerme el escarabello de oro venga nos dan 400.000 billones de runas y este tiene una buena magia un buen milagro y ahora si podemos ir directamente al interior al subconsciente de godwin y aquí lo tenemos ya ha yacido con godwin y tenemos aquí dar uno reparado en el principio de la muerte esto nos va a permitir un final alternativo espectacular pero esto no acaba aquí fia no ha muerto vale y algo va a pasar ha prince de la muerte take a good long look see the wrath of the golden order the order's justice writ in flood this is what's become of your precious witch nought but expired meat and bone this is a proper death oh prince look at this rotten hole no more children can be got from this useless flesh behold your mother is dead ah hello the rotten witch is dead the golden order on solid well entre comillas my brother darian in the eye honey rays of gold deliver my spirit darian now I have no regrets honey raise of gold deliver my spirit y ahora si volvemos al sitio vamos a conseguir dos cosas de acuerdo una es el equipo de D y Lota es la espada inseparable y con esto la capucha de Fia y su túnica damos por concluida la misión la misión de Fia la misión de la runa de la muerte la misión de Edgar de todos que burrada tío que burrada de misión o sea es que no tiene ni puto sentido lo bueno que es este juego no tiene ni puto sentido tío tendrían que pedir perdón de lo bueno que es en fin y ahora chicos vamos a la ciudad eterna sin nombre y vamos a continuar otra misión espectacular madre mía que puto episodión que puto episodión y puto azoloc no tiene ni puto sentido este juego tío no tiene ni puto sentido vamos a ir por aquí y ahora vamos a acceder a una de las dos zonas que podemos acceder anteriormente podemos descansar en este féretro y este féretro nos va a llevar más abajo incluso de lo que estamos ahora vamos a ir ahora a un río especial vale que va a ser un río muy 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 guapo y y sobrevivimos por supuesto que fuerte que fuerte tío tenía un dragón metido en el cerebro lleno de pinchos de la muerte y resistía incluso solo dándole muerte hemos podido hacer que Fia follara con Godwin vale es que increíble tío es que es un puto juego que no tiene ni puto sentido tío y ahora llegamos al río Incel como yo como yo la capa de mierda que me llevas tío esa capa de mierda tío y aquí vamos a encontrar otra cosa Rani ha empezado a hacer su su pequeño letargo y su letargo va a llegar va a llevar lejos muy lejos tan lejos que está justamente aquí y y le doy a Rani muy bien con esta miniatura vamos a poder hacer una cosita vamos a ir por aquí y si vemos la miniatura esta además de ser super chachimoni vale esta insensible muñeca está fría al tacto se parece mucho a Rani podemos tocar esta gracia entrar en la gracia vale y nos aparecerá hablar con la miniatura Rani por supuesto no nos dice nada es una no es Woody vale de Toy Story por la segunda vez tampoco aunque insistamos de acuerdo pero que tal una tercera sombras funestas que me rodean por estas tierras vale esta vez nos lo ha dicho como hazlo de acuerdo pues vamos a ir por el río y aquí vamos a ir por dos sitios por dos zonas una que no he encontrado que no hemos ido en ningún momento vale para que hay enemigos bastante bastante poderosos y vemos ese amalgama bestial que es una un monstruo asqueroso de acuerdo esto es un monstruo vástago del cosmos que pilo en un meteorito y tenemos que tener todo tenemos que tener mucho mucho cuidado con este bicho porque lanza piedras y las lanza muy rápidamente es una puta calavera que parece una bestia gigante con un ojo que le sobresale de la calavera como podéis observar es una bestia bastante inhóspita que muere bastante rápidamente si me decís que porros se han fumado yo quiero saberlo vale un rapido de porro a nivel 7 nos ha dado eso es perfecto y vamos a ir bastante rápido porque llevamos una hora y media aunque ya hemos hecho un puto huevo vamos a intentar hacer un putito huevito más que es hacer toda la misión de Rani aunque nos lleve medio horita más es lo que hay vale piedra de forja nos hago una pedida a nivel 7 y luego piedra de forja a nivel 12 que es que no tiene sentido tío tendría que darme por lo menos 5 o incluso 6 muy bien objeto muy importante espada de traía y creo que por aquí ya no hay absolutamente nada más coged si vosotros os subís las las invocaciones os diría de coger a los me he puesto el conillo perforador para probarlo es buenísimo es uno de mis de mis de guerra favoritas también y vamos a continuar ahora sí es que con balares espectrales 6 y 7 o sea loco loco muy bien que guapo tío ahora vamos a conseguir 3 armas de acuerdo mágicas una de destreza e inteligencia vale y la otra de acuerdo las otras dos son de fuerza e inteligencia en toda la cara loquísima esta habilidad godier ability que asco y mira que me molan eh pero que asco estos cuerpos comiéndoselos tío muerde es que es buenísimo loco ocupa el rango de este arma es tan que puto asco es muy duro tío es muy duro este monst este monst vale vamos por aquí bajo y tenemos que acabar con alguien que atormenta a rani vale muy importante que sepáis eso antes vamos a coger a una barbaridad de arma vale que se oculta aquí hey que tal haciendo la bube mira otro bicho de estos quieres que te lo mate por ti ahora voy ahora voy tengo un sentimiento de tu mirada con la tío está mal tirar piedras a la peña la verdad me parece una barbaridad que seas tan desdichado tío muy bien vamos a coger un objeto primero por aquí porque ahora vamos a tener que volver atrás pero antes vamos a coger esta umbra piedra de forja nivel 6 que nos va a venir acongojante vamos a coger una de las mejores armas del video game vale está justamente aquí abajo saltando aquí y cogiendo este objeto vale a la pastel esta uff puedo caer aquí no si no casi me mato esta habilidad está bastante bastante rota vale vamos a partir de la cabeza a este man hola hola what me encanta este video os lo prometo me casaría con la hola coño lo que le ha costado ahora puedo hacerle el crítico ah no solo lo dejo un poco tonto quería que le podía hacer un crítico como lo haría y metérsela en el ojo muy bien vamos a caer para abajo creo que no me mato me cago en la gran puta vale lo que tenemos que hacer es bajar un poquito más un poquito menos subnormales vale es justamente por aquí abajo y ya está y aquí vamos a encontrar un nómada no no me acuerdo si hay algún objeto bueno que nos puede dar este nómada creo que no me he dado cuenta que no he cogido las lunas cagadas porque quiero comprarle cuatro cositas no no quiero comprarle nada mira tiene una la línea estaría bien comprársela y bolos estimulantes y heladores y ácido pulverizante bastante basura y el set de Mr. Shracker adiós no sirves para nada baby muy bien y podéis explorar un poquito esta zona ya da cosas que son bastante bastante malas vale voy a ir simplemente por la derecha y voy a enfrentarme con un jefe que está realmente guay está realmente realmente guapo vamos aquí y este jefe la verdad es que ya nos viene un poquito ya demasiado rotos pero bueno no pasa nada hola que tal está rico 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 vale a ver que tienen roca fórmica amuleto corneo inmunizante para la inmune vale 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 está bastante bien va a pasar de estos enemigos no vamos a coger absolutamente nada y ahora sí chicos vamos contra este jefe y vamos a un lugar bastante bastante bonito bastante precioso pragmático bello bello porque realmente la verdad es que aún nos queda por lo menos media hora de Rannis Edition y creo que entre 40 y 45 minutos de coger absolutamente todo todo lo que se supone que teníamos que coger así que es un poco putada vale aquí estamos que cojones is this place yo te lo digo yo te lo digo que cojones is this place reventaros todo vale un momentito dorado porque se viene nada más y nada menos un guerrero de North Stella me cago en la gran prostituta bastante bien no no quiero que lo hagas vale como veis es un enemigo que ya a nuestro nivel es un chiste pero nos da una magia que es la lanza fulgura entelada que es una magia eléctrica que es increíble y además vamos a coger un objeto legendario que es otra con valaria espectral grande legendaria perfecto 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 muy bien una vez hemos conseguido esto simplemente nos tenemos que volver e ir ya por aquí a North Stella vale pues una vez que estamos por aquí vamos a tirarnos por ahí recto vale en vez de por la derecha y ahora vamos a ir a North Stella otra de las ciudades perdidas vale igual que en Ocrom fue engullida por la tierra vale vamos por aquí dentro y aquí tenemos que conseguir de acuerdo que es lo último que vamos a hacer hoy un amuleto legendario y varias cositas que pueden estar relativamente bien porque ruedo raro carga pesada oh my god ya está me da igual muy bien como digo no voy a descansar aquí aquí hay soldados de Nocrom como podéis ver y además están subidas de acuerdo a estas las arañas de mierda estas la verdad es que con esta habilidad lo tienen un poquito jodido estas pavas vamos a ir a North Stella y vamos a dejar el siguiente sitio para el siguiente siguiente capítulo que guapas que están estas plantitas muy bien y la verdad es que estamos bastante bastante bien o sea no veo yo me veo bastante bastante fuerte claro que no hay nada por los lados vamos a ver me acabas de achantar con un látigo loco habéis visto lo que ha visto se ha bloqueado el ataque en su pared hostia esto es nuevo esto hay que celebrarlo no hay nada aquí eso no es un aquí coño que cojones tiene un objeto sí o sí la placa caneal dormiga cuánto tiene loco 63 y 100% escudo grande y tiene acumulación de veneno y tiene golpe que es una hostia bueno bastante poco usable muchas gracias por nada y le meto un tío vale y aquí están estos bichos de mierda pero estos bichos de mierda eléctricos ¿por qué? pues ¿por qué no? y la historia es que explotan y hacen combustión y los otros explotan haciendo combustión y hacen combustión y el otro explota haciendo combustión y hace combustión y así de manera prácticamente descontrolada y estos tienen escudito estos molos porque tienen escudo tío me caen bien vamos a coger este objeto porque no estos bichos no representan ningún peligro esto era un chiste de mal gusto como funciona vale tenemos con valor espectacular nivel 2 que nos permite comprar nivel de convalaria es 3 no 4, 5 y 6 me parece un nivel de convalaria bastante bastante alto otra lunita dorada perfecto esto ha sido un 4.000 5.000 pavos que tampoco son nada en otro mundo ya vale perfecto disculpen he tenido una pequeña interrupción vamos a continuar por aquí hostia puta he recogido el mapa de este sitio me parece esa es la putada puta mierda de uso de los cojones tío que puto asco de puto uso de puta mierda vale va venga venga dos para uno maricones hostia puta lo que quitan lo que quitan es real es real lo real no estoy soñando no no me he despertado de un sueño febril ni nada por el estilo sois unos sinvergüenzas de mierda dais asco o sea ojalá os muráis os lo digo de verdad esto no tiene ni puto sentido esto no tiene ni pies ni cabeza tío esta batalla no tiene ni pies ni cabeza dos pies ni cabeza tiene esto tío es una puta falta de vergüenza una falta de sentido común tío los que han creado estos enemigos tío no te vales os vais a morir la madre que me parió loco puto se incendió que cojones era eso tío vale creo que aquí está su invocación si mal no recuerdo ea botella nocturna y espada de nox espadero sabes vale si o sea no quiero hacer un un capítulo de 500 eso es una eso es una gola bajando buenas que tal puta madre que crees que no se como sabes como va a atacar una pelota importante coger lo que da la pelota lagrima barbaria tenemos un respect más si queréis hacerlo y ahora ahí vamos a encontrar otra cosa y nada vale perfecto vale vamos a ver que hay por aquí ok vale no se cuando va a atacar simplemente puede rodar para adelante y ya me ataca eso es una pelota lo bueno lo bueno es lo de siempre que da larga y más da varias perfecto vale perfecto ahora cogemos esto otra convalaria espectral grande ya tenemos tres podéis subir al nivel diez las tres porque en este sitio vamos a conseguir más más convalarias nivel ocho y nueve vale no específicamente aquí pero muy muy cerca y vamos a conseguir el objeto que quería conseguir sí o sí está justamente por aquí que es un talismán legendario horrible horrendo cutre salchichero asqueroso voy a matar a esta para que se explosione todas las demás bueno no me ha sido igual pero bueno creo que iba a ser bastante más espectacular ojo ojo como que se viene ah no no se viene what the fuck what the fuck estoy un poco filmando vale explotar 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 eso sí what the fuck vale gracias por inventar esto otro otro objetivo el forja nivel 7 creo que tenemos 5 o 6 ya no tener ninguna a tener 5 o 6 es que me falta la 7 toma 7 no 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 que me falta la 7 solo una toma 10 la madre de dios tío otra 7 porfa una 6 la piel me mola la cara muy bien y aquí estamos jefe horrible de mierda no es un jefe per se pero me voy a chetar de lo asqueroso que me parece esto y vomitivo que me puede llegar a parecer este este bicho vale la grima plateada muy bien no he tenido suerte la otra me puede continuar dando bien no pasa nada perfecto y a tomar por uno ahora si me hemos hecho bien muy bien chicos aquí vamos a dejarlo con luna de norstelda que es un amuleto legendario vale ya creo que tenemos 4 o 5 amuletos legendarios debería de verlo vale tengo la la marca ulcera de erradagon luna de norstelda icono de erradagon icono de god free 4 4 solo vale 4 de 10 nos quedan si 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 muy bien y esto ya está completado vamos al inicio del sitio y ya tenemos que ir hacia abajo en el siguiente capítulo vamos a hacer una zona que está bastante asquerosa vale pero por aquí vamos a dejarlo hemos hecho eso muchísimo espero que os haya gustado este capitulazo y continuaremos en el siguiente mañana mismo hasta mañana chicos nos vemos en el siguiente capítulo nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo